Primera Sangre Primera Sangre De frente, ella me deja louco, me costa y me faça De frente, ella me deja louco, me costa la vacina Nunca vi ninguém dançando con esa niña De una danza con esa niña De frente, ella me deja louco, me costa y me faça De frente, ella me deja louco, me costa la vacina Antes de una secundicia, sí Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Espectacular o sorriso de esta princesa De frente, ella me deja louco, me costa la vacina Primera sangre Primera sangre Primera sangre